Estuvimos en la costa probando este nuevo modelo de Land Rover, el Land Rover Discovery XS. Evidentemente tiene una enorme superficie vidriada y muy buena altura, Héctor, también muy buen despeje del piso, se le ve, ¿no? Sí, tal cual, como te podrás imaginar, no toca nunca en ningún lado, en ese sentido pasa por todos lados. Bueno, le quiero contar que esta Land Rover Discovery tiene, al margen de esa enorme superficie vidriada, lavafaros delanteros en el paragolpe delantero, que es muy útil para un vehículo de estas características, ¿no? Un vehículo que se va a usar en todo terreno. Las llantas son de aleación con neumáticos de medida 235, 70 por 16. Nos metemos adentro. ¿Cómo es el puesto de conducción? ¿Cómo es la posición de manejo que se logra en esta Land Rover? Mirá, es muy cómoda, se regula el volante en altura, tenés una visibilidad excepcional, porque estás sentado un poquitito alto, más esa superficie vidriada que vos hablabas recién, así que de adentro hacia afuera se ve muchísimo. En el tablero, como ustedes lo vieron recién, tiene, bueno, muy buena cantidad de luces testigos, que le marcan absolutamente todo, si está conectada la alta a la baja, por supuesto. Exacto. Tiene radio pasa cassette con frente desmontable, un excelente aire acondicionado, posavasos, que en un vehículo de estas características es muy útil, y una guantera de buenas dimensiones, ¿eh, cortamente? Exacto, sí. Después encontradas por todos lados un montón de redes para ubicar cosas como estamos viendo ahora. Y esos dos techos corredizos que se manejan a manija, no son eléctricos. Quizás por ser dos, no son muy amplios, pero es cómodo. Es bueno que los que van atrás tengan también la posibilidad de tener su techo corredizo, ¿no? Eso más. Los vidrios sí son de accionamiento eléctrico, y la rueda auxilio está ubicada en la parte de afuera del portón, con lo que le da a este baúl, o a este lugar, que tiene también dos transportines, dos sillitas como para chicos atrás, que son útiles, y por supuesto los asientos traseros son rebatibles. Y la rueda trasera inclusive te sirve para montar un portabicicletas. ¿Qué es bueno eso? Tal cual. Tiene cortina para cubrir el porta equipaje, y en lo que respecta al motor es un V8 naftero de 3.900 centímetros cúbicos, tiene dos válvulas por cilindro, inyección multipunto, y 182 caballos de potencia, 182 caballos. ¿Es mucho o es poco? ¿Le sobra o le falta? Mirá, cuando en la arena notás que se puede quedar encajada, y acelerás a fondo, realmente te das cuenta que los 182 caballos están. Es bueno comentar que la transmisión es automática, y tiene cuatro velocidades, y es permanente, transmisión permanente en las cuatro ruedas, Héctor. Sí, es integral todo el tiempo. Lo único que podés hacer es dejarlo en alta para viajar y andar por la ciudad, o para lugares complicados en baja. ¿Cómo es el consumo en ciudad? En ciudad recorre aproximadamente unos 5 kilómetros a 6 por cada litro de combustible. A fondo hace, no llega a 4 kilómetros por litro de combustible. Ah, consume bastante. Consume bastante. Y a 100 kilómetros por hora anda en los 8 kilómetros por litro. Bueno, tiene un tanque de combustible de 88 litros, más de 20 centímetros de despeje, suspensión delantera con eje rígido, con brazos radiales y barra panar, y suspensión trasera con eje rígido, con brazos arrastrados tubulares. Preno de disco en las cuatro ruedas con ABS pesa 2.025 kilos, tiene dirección asistida y 165 kilómetros por hora de velocidad máxima.